3, 1, 2, 3, 4, levanto, vuelvo, miren a los papis, 2, 3, 4, 1, yo soy de ayuda, creo que hay que mirar a los papás, ¿ya? Mami. 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 y 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 Aquí va, así mantén, bien, entrando, camina, toca tu compañera, eso, ahí, poquitas, ahí, que grande la mano, bajando, y, ahora, vamos, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, tan tú, bien, ya sé, uno, dos, y tres, maromita, maromita, sí, corazón, tiramos, dos, tres, cuatro, κ informed, uno, dos, tres, cuatro, aquí. ¡Muy bien! Uno, dos, tres, cuatro, un pie, el otro. El hijo tiene la casa. ¡Ay, mi mía! ¡Ay, mi mía! ¡Ay, mi mía! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!